Y en esta misma información, pues, de corte policial, una mujer fue despojada aquí en Nogales de más de 40 mil pesos que portaba en su bolso al llegar a su centro de trabajo en la colonia Nuevo Nogales después de retirar el dinero en una sucursal bancaria. El asalto fue reportado ayer jueves en un negocio con razón social eléctrica Nogales que se ubica sobre el bulevar Raquel. Y la afectada Carla Guadalupe, de 27 años, manifestó que cuando llegaba el negocio mencionado, después de ir al Banco Panamex, al abrir la puerta, llegó una persona, le arrebató la bolsa y huyó del lugar. Dijo que en la bolsa, además de los 40 mil pesos, llevaba su celular y 1.500 pesos que eran de su propiedad.